Bueno, no todo es preocupante en esta mañana porque también hay sorpresas y hay noticias buenas. Por ejemplo, la que nos acaba de llegar a nosotros ahora mismo aquí al programa y es que hemos pedido a Iñaki Gabilondo que se acerque a estar con nosotros un ratito y ha hecho que sí. Hay que ver cómo soy de amables, qué barbaridad. Gracias por invitarme. Pero cómo, por favor, ¿quieres hacer una sección aquí durante el programa todos los días de tres horas? Todos los días paso por aquí a saludaros porque no todos los días ahí a... Pero una sección tuya de tres horas durante todo... No, no. En la octava edad yo esperaba tener una octava edad más apacible. Estoy muy ocupado. ¿Por qué será eso, eh? Iñaki, ¿por qué será? ¿Será porque la gente te sigue reclamando? Yo francamente no quería dedicarme a echar miguitas de pan a las palomas en el parque, pero es que estoy teniendo mucha actividad. Es un privilegio, no digo que no. Es un privilegio. Y es un privilegio para nosotros también y para los oyentes. Es verdad, pero bueno, vamos a dejarnos de pasarnos aquí el peloteo y vamos... Iñaki, que ha ganado Trump. Sí. Sí, sí, estamos... Yo estoy desde la una de la mañana siguiendo con atención toda la jornada y está siendo verdaderamente una barrida, una barrida grande. Y tú crees que de verdad una persona, un presidente, a pesar de la fuerza, evidentemente, que tiene el presidente de Estados Unidos, que es el presidente del mundo, realmente, ¿tú crees que puede ser controlado por las fuerzas económicas, por las fuerzas realmente que tiene la santa de problemas con él? Bueno, hasta el momento Obama, por ejemplo, tardó muy poco en entender qué poco manda el que cree que manda. En este caso es diferente porque las cámaras son del mismo partido que él, pero todos en el Partido Republicano no están de acuerdo con las cosas que éste ha dicho y no lo olvidemos que en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la disciplina de voto no es obligatoria. Y muchas de las cosas que este señor ha estado diciendo y anunciando son baladronadas, que él mismo ha sido el primero en reconocer que eran cosas que ya veremos luego si se hacen y que desde luego no se van a poder hacer y no se van a poder hacer como él dice que se van a poder hacer. Así y todo, es muy importante que se abre un periodo de imprevisible absoluto para el resto del mundo y con un efecto contagio muy grande en Europa. No olvidemos que tenemos elecciones en Francia este año y tenemos elecciones en Alemania este año. Que en Francia, Marine Le Pen, en las últimas elecciones, uno de cada tres franceses votó a Marine Le Pen y esto ahora mismo lo impulsa. Y que en Alemania, hace un mes y medio, en las elecciones regionales de Antepomerania, que es el feudo de Angela Merkel, ganó el partido alternativa alemana, que es el partido que ya tiene el 15% de los votos. Es que aquello que dijo Sarkozy cuando comenzó la crisis, aquello de que hay que refundar el sistema, yo creo que es la clave. El sistema no solamente no se ha refundado, sino que ha repetido absolutamente todos sus esquemas. Es exactamente lo que yo pienso y lo que he dicho hace un momento en el país y lo que voy a grabar también en la radio y la cadena SER. Yo lo titulo la rebelión de las masas. Hace mucho tiempo que están anunciando las masas su rechazo a las élites y a su insensibilidad. A una globalización que está provocando agujeros de inseguridad y de injusticia crecientes y de grandes diferencias, etc. Y las estamos despachando por el módico precio, es decir, que son populismos, los quitamos de encima de un escobazo, pero están anunciando una realidad sociológica que no se está queriendo escuchar. En este caso, de una manera brutal, porque está claro que en los Estados Unidos la llamada de este flautista de Hamelin que les invita a soñar con un país de nuevo grande, un país en el que de nuevo dedicaremos nuestro esfuerzo a nosotros lo primero y a nuestro trabajo y a nuestras cosas, pues ha puesto en circulación esa esperanza y la ha movido en todos los sectores más o menos. Oprimidos, ha visto en los estados azules, se llaman de Wisconsin, Michigan, etc., donde siempre han ganado los demócratas, zonas fabriles, etc., donde se ha llevado el voto entero. Y se ve con claridad que incluso el voto femenino o el voto latino que se esperaba que fuera a ser tal, no ha sido capaz de superar esa ola. Y también, como alguien decía esta noche, no sé dónde, porque el voto latino también incluye a los latinos que, enfadados y todo con las cosas que este señor dice, se sienten atraídos por la esperanza de un mundo más próspero y más rico en su propio país, trabajando cuando ya se consideran miembros de su propio país. Eso se irá viendo. También yo tengo mucho interés en ver si se confirma algo que leí hace 15 o 20 días en The New York Times. Los votantes de Benny Sanders estaban muy disgustados con Hillary Clinton y se decía, algunos de estos votantes al escondite van a votar a Trump. Yo tengo interés también saber el tercero y cuarto partido, cuánto voto ha podido quitar. Los verdes, ¿no? Sí, el otro partido ese que iba a votar. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Es algo parecido a liberal, pero no es liberal. Que como ha habido algunos estados en los que se ha ganado por no mucho voto, no sé cuántos votos ha podido llevar por ahí, pero evidentemente es la rebelión de las masas. Y sobre todo, a mí me parece un planteamiento claro, Donald Trump no es la enfermedad. Donald Trump es el síntoma. Claro, es el síntoma. La enfermedad es el rechazo manifiesto de una sociedad que avanza protestando de manera insistente con las élites y con tal, y que le estemos prestando mucha atención, como tú hace un momento apuntabas, y que, como decíamos, Trump y personajes como Trump cabalgan esa ola. No crean la ola, cabalgan la ola, ¿no? Sí, cabalgan sobre ella, sí. Y este hombre, a lo que pasa, es un enigma absoluto. Pero además este tío dice, no a la Organización Mundial de Comercio, no a la OTAN, no al cambio climático. Bueno, es que eso va a ser tremendo, lo del Acuerdo de París, a ver qué pasa ahora con eso. Claro, pero no podrá seguramente llevar adelante muchas de estas cosas, porque las cámaras no podrán permitirlo. Y el que sea amigo y alabe y le dé tanta cova a Putin, eso es tremendo. Yo desde el principio, bueno, Siria, acabamos de oír ahora un momento, estamos manteniendo a Aleporos. Yo lo que digo, fíjate, Ucrania, yo me pongo en Ucrania. Ucrania, un país que está ahí en la frontera entre Europa y esa voluntad más o menos expansionista o de recuperación de la influencia en su área de Putin. Se come Crimea y nadie le hace mucha mención, porque tampoco se le puede molestar mucho. Pero hombre, en cierto sentido, disuadido por la realidad geoestratégica, se detiene en la frontera este después de unas cuantas cosas. Pero va a cabalgar de nuevo. Ahora dirá Putin, oye, ancha es Castilla, ancha es Ucrania. No sé, no digo que esto, porque yo no creo sinceramente que eso no vaya a poder pasar. Pero el efecto contagio, desde luego, en Francia es la mala, lo vamos a ver enseguida. Esto de Francia es este año y Alemania también. Y el disgustazo que debe tener Pedro Sánchez, que va de gusto a un disgusto, se va allí a apoyar a Hillary Clinton, el hombre, fuera de aquí. No, no, y está siendo un día muy malo, porque estaban caídos las bolsas asiáticas, han caído un 5% hace un momento. Sí, 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 el peso mexicano se ha desplomado. Se va a desplomar las bolsas europeas. Lo que pasa es que lo de las bolsas, yo no entiendo mucho de economía, evidentemente, pero lo de las bolsas, al fin y al cabo, siempre pasa lo mismo. Ahora se han desplomado, como pasó con el Brexit, y de repente se equilibran dentro de dos días. Sí, pero tiene mucha importancia. Mira, cuando yo estaba haciendo hoy por hoy, hace muchos años, en el pleito ceno, no dábamos información bursátil nosotros. En la bolsa participaba un grupo pequeñito de ciudadanos, era una especie de aristocracia financiera. El público en general, no, pero es que hay 8 millones de personas que tienen ingresos en bolsa, en fin, ingresos pequeños a lo mejor, pero sus ingresos. Entonces, claro, estas oscilaciones están todos los días calculando sus ahorros. Dicen, pues tengo un poquito más, están viviendo esa ilusión, vivimos ese cálculo de nuestras posibilidades, pensando, bueno, pues... Echamos muchísimo de menos nosotros ya el hoy por hoy, no solamente por eso, sino porque cuando nosotros hacíamos en este mismo estudio Goma Espuma, y aquí estaba haciendo justo el hoy por hoy, en el de al lado, le robábamos muchos invitados. ¿Así? Pasaban a su... Algunos de ellos me acuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Los interceptabais. Y los cogíamos, sí, sí. Y entonces ahora, como lo de Pepa, bueno, lo saben, ya los hacen pasar por detrás. Ya, ¿eh? Ya no los hacen pasar por este pasillo. Oye, una pregunta te quería hacer, Iñaki. Y tú que has vivido muchas elecciones en Estados Unidos y victorias de candidatos muy polémicos, como Ronald Reagan, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, un actor, un actor, un actor. O George Bush, hijo, Dios mío, este hombre que ha engañado y que tal. Y bueno, ¿hay algún parecido entre este candidato también surrealista o no? Hay una diferencia fundamental. Ronald Reagan era un actor, jiji, jaja, pero tenía en principio un plan de actuación visible, porque estaba en la estela del mundo del neoliberalismo, otra vez, Margaret Thatcher. O sea, había una especie de mapa que nos permitía avizorar por dónde se podía mover Ronald Reagan, porque estaba colocado espiritualmente en esa órbita. Bush llegó también con claridad respecto a los born again, o sea, los que acababan de venir con la intención de redibujar el mapa del mundo. No hemos venido a gestionar el mundo, sino a construirlo otra vez, de acuerdo con la lógica de los Estados Unidos. Cambiaremos las realidades mundiales, de acuerdo con nuestros intereses. Era muy estremetedor, pero había un plan. El equipo de Bush y todos aquellos personajes no era él solo, era un equipo que eran todos muy conocidos y que tenían todos un plan. El plan ponía los pelos de punta, pero había un plan y era conocido el plan. Es que este hombre es un solista, no ha gobernado ni un pueblo, no ha tenido una actividad pública nunca, no tenemos ninguna experiencia respecto a él, de nada, ningún antecedente, salvo sus empresas de tipo privado. Y las cosas que ha ido diciendo no corresponden a un plan, no corresponden a ningún plan. Lo único que corresponde a un plan es, volveremos a hacer grande este país, nosotros lo primero y nosotros vamos a volcarnos en lo que aquí ocurra. Ocurre que los Estados Unidos tienen una presencia mundial tan extraordinaria que por mucho que él diga yo me olvido del universo y me refugio en mis lares, pues está inmerso en todas las realidades mundiales. Y ahora rompe, este señor, si cumple lo que dice, rompe todos los equilibrios que había montado Obama. Obama había montado un equilibrio con Irán. Él sí. Había montado un equilibrio con Cuba. Había montado un equilibrio con, no sé, no me acuerdo ahora qué más... Sí, sí, pero había montado esa red. Pero es que este va contra el acuerdo de Irán, va contra el acuerdo de Cuba. Es decir, viene con unas, no sé, un programa de demolición... De los tratados de comercio también, internacionales, también se los viene a Canadá. De los tratados de comercio igualmente. De París, de verdad, y los tratados de comercio, y los cambios climáticos, etcétera. Pero lo ha ido diciendo, no cuando, como quien presenta un plan diciendo, mi mapa internacional es el siguiente. Como ocurrencias, ¿no? Sino que un día pasaba por allí y se descolgó diciendo que él no tenía ningún interés en sostener estas cosas, ¿no? Y que él estaba en desacuerdo con tal, y que estaba en desacuerdo con lo otro. Pero no sabemos cómo. Que te lanzas, tenemos que meter publicidad, que tú sabes lo que es esto. Es que te lanzas, te lanzas, que se te da el micro, macho, y es que no paras. Esta compañera tuya tan guapa no paraba de levantarme y preguntarme. Gracias Iñaki, maravilloso. Hasta luego chicos. Gracias.